Hola amigos, en el día de hoy en este nuevo video continúo explicándole algunos términos básicos de turismo. Este nuevo término básico es destino, el cual es el lugar geográfico al que llega un viajero o un turista, sin importar si él pernocta o no en ese lugar. Esta información es tomada de la Organización Mundial del Turismo. Este nuevo término básico es algo que me fascina hacer. Es el ecoturismo, el cual son viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza. Efecto multiplicador del turismo. Es la circulación que el dinero gastado en el turismo tiene dentro del sector económico de un lugar determinado. Otro término es FAMTRIP, el cual es un término en inglés para referirse a un viaje de familiarización, la cual es una tarifa de viaje reducida o gratuita ofrecida a profesionales de viajes para que conozcan un destino, una atracción, hoteles, con el fin de que después lo puedan vender a sus clientes. Este otro término básico es la hospitalidad, el cual es un término generalmente usado en la industria del turismo y que describe la hospitalidad en la industria, que normalmente se refiere a la manera en que se trata al huésped, desde la bienvenida en la recepción, el trato del personal hacia el turista, el servicio de alimentos y bebidas, entre otros. Hotel. Hotel es un inmueble construido para dar servicio de hospedaje a las personas, generalmente durante sus viajes a un destino diferente al de su residencia habitual. Dependiendo de la categoría del hotel, pueden contar con servicios de restaurante, piscinas, gimnasio, canchas de tenis, campos de golf, spa, entre otros. Huella ecológica es un indicador para conocer el grado de impacto de la sociedad sobre el medio ambiente. Este sirve para determinar cuánto espacio terrestre y marítimo se necesitan para producir todos los recursos y bienes que se consumen. IATA. La IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Itinerario. El itinerario es la descripción detallada de todas las actividades que se llevarán a cabo durante un viaje. Incluye los horarios, las comidas, todo lo que se va a realizar durante el mismo. Es común que tanto el viajero como el prestador de servicios turísticos tengan una copia de ese itinerario. Otro término básico es el recurso turístico, el cual es un lugar con mucho potencial turístico, pero que no cuenta con las adecuaciones necesarias para atender a los visitantes. Ellos son materia prima para las atracciones. SNOWBIRD. Son personas que viajan en temporada de invierno del norte del continente americano, como son Canadá y Estados Unidos, al sur buscando lugares más cálidos o más calurosos y que normalmente los encuentran en México o en el Caribe. TOUR. OPERADOR. Es una compañía que crea y comercializa paquetes turísticos, los que pueden incluir transporte, alimentos, hospedajes, visitas a la ciudad, etcétera, etcétera. TURISMO DE NATURALLEZA. Es un viaje cuyo principal motivación es la experiencia y cercanía con la naturaleza. Con estas imágenes de la casa de San Isidro, la casa donde vivió el libertador Simón Bolívar entre 1818 y 1819 en la antigua Angostura del Orinoco, me despido de ustedes justamente en la avenida Táchira de Ciudad Bolívar, Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.